Hey que onda gente como andamos estamos aquí en otro videito mas para este servidor Chile Rico Roleplay Pero viejita culiao de algo bien Pero que hace Hola Hola Una foto y una foto No creen que eso es antihigienico Bueno me voy a comprarme unas ropas porque no me gusta la skin de rojo Amigos quien esta hablando Amigos se sigue escuchando Ay cerra el orto, cerra el orto, cerra el orto Ojo Ojito amigo con totus y falabela eh A ver a ver Oye me voy a comprarme un poco de ropa porque no me gusta esta skin de rojo Ok No, 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 no No amigo que es esto Ojo nos vamos de No, no, no Amigo que es esto No amigo me quedo con esto Vamos a ver algunos sistematas de este servidor para ver que tan bueno es este Ok Y aqui mas bien quiero mandarle un saludo a Joaco Joaco, muchas gracias Bueno vamos a cobrarles un coche a ver para quien nos alcanza Ehhmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmf Faju Faju 9500 Bueno, vamos para otro bueno gente luego de una larga caminata pude lograr que un admin me diera este cochazo amigo solo le pide un coche y me dio esta asi que agradecido estoy con el pana vale gente estoy acá con el staff no amigo no eso nunca paso bro no le pentes a nadie nunca paso no amigo ok estoy con acá el líder 30 ese es un staff que me está ayudando a hacer este viejito así que muchas gracias pero si te hubiera sentido no 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 perdon a ver a donde voy es que me equivoqué anda para atrás anda para atrás ok por ahí sigue por acá por aquí sigue 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 de aquí por la derecha a la derecha a ver a ver hola hola de reparo si 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 quisiera me podrán reparar el coche humilde se vería completamente reparado el vehículo perfecto bro me puedes pintar el coche en negro si 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 de color negro asi es ahora solo pinto de color negro mi hijo no? asi es si mi no 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 si Ojo, ojo Métete un pasito Ah, ok, ok Bueno gente, quiero usar el Pero espérate bro ¿Estás bien amigo? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien o no estás bien? Ok, si no estás bien Tienes que decirnos que no estás bien Ok, mira ¿Al final estás bien o no estás bien? Tienes que decirnos Si estás bien Bueno gente, prácticamente lo que quiero hacer Aquí ahorita es poder un SMS Pero como que no tengo el cell Entonces me lo voy a comprar Pero amigo ¿Voy a estar bien? No No ¿Y tú qué tal? ¿Tú estás bien? ¿O estás mal? Se nota el color negro amigo Está re hermoso el color negro No 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 No, 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 no No pelíen No pelíen A ver, a ver Que haya paz Que haya paz No Vení, vení, vení Vení Oye, ya he buscado los pares Dejen rolear tranquilo Ok Bueno, vamos a comprarnos un cell Amigo, pero ¿por qué dejas la puerta abierta? ¿Y si te caes? Bueno, vamos a comprarnos un celular Porque pues yo no me lo compré Y quiero mandar un... Quiero probar el sistema de SMS ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Para dónde vamos ahora? Ah, vamos a comprarnos un celular Porque quiero probar el sistema de SMS Aquí, ¿verdad? ¿Aquí? Perfecto A la electrónica Perfecto, perfecto Deja parco porque ahí viene la poli Vamos Bueno, nos fuimos Ok ¿Qué onda señor? ¿Cómo está? ¿Me da un celular? No, no, no No quiero Quiero un de reparación Quiero un celular A mí A ver, ¿tú? ¿Tú tienes celular? Ah, aquí está el celular Listo Tengo el cell Tengo el cell Ah, ok Lo saco Teléfono Ojo El teléfono Uf, 10 FPS Uf, delicioso Bueno, ya tengo 10 FPS estables Me sirve Eh, número de destinatario A ver, entre a lo de mensaje Donde dice el número de destinatario Pongo 3 veces 4, ¿verdad? Puedes también llamar Puedes también llamar Llamar y hablar por el boss Para, y para la deep web Para deep web Eh, este lugar Oh, oh, creo que ya sé Eso Ah, ok Y por el Twitter Barriza Twitter Ok A ver Ahí Ni Ni Si Ah, cualquier cosa Oh, funciona Funcionale La deep web Funciona, funciona Me encanta ¿Qué me puede mostrar? ¿Qué me puede mostrar? ¿Qué mano me puede mostrar? Mi rey Paco ¿Comisaría? Dale Vamos a comisaría Aquí está Última ¿Cómo es que aquí está? Uy ¿Dónde? Arriba, arriba Arriba Ah No Espérate ahí con churumata Oye, dame vida Por aquí Esta Esta Ah, aquí en la comisaría Ah, bueno Sí Está bueno Este es lo normal Está hermosa la ciudad hoy Y todo Alto mapeo Alto mapeo Ojito Me apreta M ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Apreta Aquí Donde dan el almuerzo Ah Ah, bueno A ver Déjame voy Déjame voy Déjame Déjame voy Musculo M Y le doy click Músculo M Y le doy click Al NPC Ojito Uy Nada Creo que No, estoy bien Por ahora Aunque sí Creo que me llevo Muy cara Esto Muy cara Ah, perro Que la estabas pagando Yo pensé que Pensé que era gratis No, 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 no Amigo, te la puedo volver Amigo, me puede dar un poco De morotofa A ver si es como Si es como La patrulla Espera Para dejar preguntarle Al Juaco A tu Bueno ¿Qué más me puede mostrar? Sorpréndeme A ver Algo Casino El casino Uh, el casino Yo nunca pruebo El casino Vamos 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 Por el casino Vamos Vamos Al casino Nos vamos MAMAHUEBO 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 Dale, dale, dale No, mira Primero te voy a mostrar El La El médico Mira Ojo A mi Alto mapeo Te presento este médico Si, si, si Está re bonito El mapeo este Este mapeo Si me encantó No Espérate que se me aburrió Lo del chat De vos No Este Este es el El de GTA V Si, si, si De España Ojo Igualito Amigo Que server más tiene esto O sea Silla de ruedas Con luces incorporadas Épico Vamos a ver el casino Gente Está muy hermoso Este mapeo Me encantó La verdad Ahora vamos a ver El casino Aquí está El banco Igualito también Al de A ver, a ver Ojo Amigo A que fue el robe De Marbella No, no, no Recuerdo Recuerdo Ojo Recuerdas Y se puede robar Con estos comandos Que te dicen Hoy saldo Y retirar Saldo Eh, lo hace tu cuenta De cero Retirar Retirar cero Eso es para retirar tu dinero Y para depositar Aca A ver Que onda Depositar A ver Depositar 100 Depositar Depositar No, épico Depositar 100 Pero Como Depositar 100 Ahora 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 Si Has ingresado 100 En tu cuenta Balance actual 100 Perfecto Y para Retirar Y el Mundo Me devuelvo mi dinero Porfa Retirar 100 Me lo voy a comprar En los pagos Para el Fortnite Dale Dale Vamos Dale No vamos A ver A ver A ver A ver Y este banco Se puede robar No robar Si robas el banco Se la roba No amigo Como que no Épico Es que Todavía no Todavía no Ah bueno Ah si Se puede entender En una semana Se van a poder Perfecto amigo Así que ya saben Gente Si quieren Hacer su rol épico De Robo En una semana Vayan entrando Al servidor Primera vez que miro Que ponen un casino Acá Eh La Está bien hecho Está bien hecho A ver Ok El mapeo Está bien Quiero Quiero ver el sistema El sistema de casino Ok Este juego Comenta Super mejor Ejemplo Le das Click Y te dan Una Una carta Si le ves Cuando te dan Una carta Eh Tenís que El que más Se acerca Al 20 Gana Pero sin pasarse Ok Entonces le doy M Click al NPC Y apostar Siempre ¿Verdad? Si Y después La apuesta Le pones un monto El monto mínimo Es el 1000 Y monto máximo Es 10.000 Ah ok Le pongo un 0 Y ya está Ok Apuesto 1000 Va a comenzar Y comenzar Arriba Te dice Tienes 15 O cualquier número Puedes pedir otra O plantearse Y si Ella Tiene más cartas Que tú Que se acercan Al 20 Ella gana Si tú Tienes más cartas Que se acercan Al 20 Tú ganas Ok A ver Ok Plantar No amigo Creo que perdí Bueno gente Al parecer El staff Se tuvo que ir Me dijo Que iba a mandar A otro staff No sé La verdad Si aparecerá Pero bueno Vamos a hacer algo Por aquí Hola hola Eh Buena buena Mi rey ¿Alguna vez Te has subido Un coche como este? Está bueno Está buena Dale Dale Subete Dale Compañero Dale No seas tímido Ya Nos fuimos Nos fuimos Amigo Cuéntame Amigo Que entre por la ciudad Nada por mano Aquí andamos Soy nuevito En la ciudad Para que nada Me atrase No Si Hay mucho Mucho ladrón Aquí Y cuéntame Más o menos A qué hora A qué hora Estás libre De tu casa En la noche No hay nadie Llama 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 al hospital Llama a los compañeros ¿Cómo? Al hospital Al hospital Dale Dale Vamos al hospital Lo que corre Lo que corre Si, si, si Amigo Todo esto corre Pero uff Mira, 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 mira Mira, mira, mira Ojo Ojo Amigo No, épico Buena Grito A quién esperas Uy, no Uy, se podrá meter Con mi coche No No, aquí ando buscando ¿Qué? Este bueno No hay nadie Uy, no Amigo, no Mira Mira, ahí está Tu mismo Bueno, nos fuimos Hermano, para, para, para Dime, dime ¿Qué pasó? Va, hermano Le puso unos combos En el hocico El auto Para que no sea el mismo Tuyo Ese está roto Ah, bueno Ah, bueno Bueno, nos fuimos Amigo Y que me cuenta ¿Qué quieres hacer, amigo? Tienes Tienes algún Algún chiquete Guardado Una pistola de agua No, hermano Yo no ando en esa hueá Porque Se gana buena plata ¿Qué está ahí? Ya, me voy a comprar Con un teléfono, hermano Pero esa hueá Quiero un teléfono Dale, a ver Vamos a comprar un teléfono Joder, dame plata Tienes cualquier plata Tienes medio auto Eh, bueno Tengo Tengo 100 dólares Aquí Y un dólar En el banco ¿Te sirve? Me queda re pobre Hermano Me queda como Con 1000 pesos Uh, joder Yo quiero uno de esos Odeciec sam W krainę zapomnienia Odeciec sam W krainę zapomnienia W głowie myśli mam Kiedy skończy się ten stan Gdy już nie będę sam Bo wiedzie biały węgorzc Ja